chacol nee no jacol no jacol no jacol 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 No, Juna, vine aquí. Juna. Juna, 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 juna. Juna, 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 juna. Juna, 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 juna. Juna, 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 juna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues comencemos El número 5 El número 5 El número 5 El 5 de 4 años es un coquer ¿Veremos cuánto tiene nena? Mira, mira con si está tan marido Claro, es que se ve a clorar Ahí ya tienen una trella ¿Vale? Yo le he pasado el 32 ¡Uuuh! Bueno, no hay que ganar, eh? No, 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 no Y es un La liche, masca El COVID Joan Aron va a hablar ¡Au, aah! ¡Au, aah! ¡Au, aah! ¡Au, aah! ¡Aah! 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 La chula La chula La chula ¡Aah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!